No lo puedo creer No, no, no ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Para volverte a ver Y tú Sabes que me tienes loco por ti Nunca pensé que esto fuera a existir Quisiera regresar Pa' demostrártelo Me estoy muriendo dentro Si no te tengo yo Dame esa oportunidad siquiera para hablarte ¿Cómo le haces tú para poder olvidarme? Dime si ya es tarde Contéstame Contéstame No me dejes así Dime si llegó alguien hacia ti Para dejarte ir Me arrancaste Un pedazo de mí Y no puedo seguir Si no estás aquí Si no estás aquí Si no estás aquí Pasan los días y sigo extrañándote Miro las fotos que tomé la última vez Tomo alcohol y no me sirve bien Hoy ya no sé qué hacer Hoy ya no sé qué hacer No, no, no Corazón Te escribí porque te pienso Te pienso porque te extraño Y te extraño porque te quiero Discúlpame Adiós Contéstame Contéstame No me dejes así Dime si llegó alguien hacia ti Para dejarte ir Me arrancaste Un pedazo de mí Y no puedo seguir Si no estás aquí Si no estás aquí Pasan los días y sigo extrañándote Miro las fotos que tomé la última vez Tomo alcohol y no me sirve bien Hoy ya no sé qué hacer